Hola y bienvenidos fans de LVG, hoy estamos aquí en mi réplica de episodio 6 o 7, continuando donde lo dejamos en el episodio, conseguimos el último verso sellado, ya los tenemos todos y ahora pues nos disponemos a ver a Grimoire Noir, que se supone que es el que, o sea, obtenemos los versos sellados para encontrar a Grimoire Noir y al final encontrar a, era por aquí, no sé si era aquí, me ha parecido ver que era aquí. Pero bueno, poder rescatar a curar de la necrosis runica a nuestra hermana, esto es de momento lo que sabemos, yo creo, tengo mi teoría de que lo de la necrosis runica tiene que ver, o sea, saldrá que tendrá que ver con todo lo de la, la amalgama iba a decir, la depravación, la aberración del juego de Drakengard, porque son runas al fin y al cabo también, como las runas que expulsaba a la criatura cuando hablaba, cuando salía de su boca. Es verdad, que lo último le pasó era que le iba todo mal, ah, todavía tenía que ir a un sitio a recoger ¿Un disco de mapo? ¿Tendré ya? ¿Se puede leer los libros que hay? Creo que nunca lo he intentado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque tiene... Mira, un cubo maligno de estos Quizás el Prince de Fassard le dio a Popola como un regalo Son los bosses No, este es el otro, el malo No, no, no estoy niña de cerca de este malo Es esa cosa que lizarra que peleamos en el aire ¿Quién haría una figura de eso, en cualquier modo? Y, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Es un cubo maligno de los libros Ah, esta es la primera cosa que he visto en esta habitación Este es el de la aldea, ¿no? Este es de la lluvia de los libros Para una decoración, es ciertamente un poco de gusto Sí, son literalmente... O sea, son diegéticos, están aquí, físicamente Esto no tiene libros ni nada, ¿no? Aquí no te puedes pagar, nada ¡Hola! ¡Curio! ¿Qué tal? Popola me pidió organizar sus libros Pero es un poco de trabajo Aquí, este libro va en la segunda de la izquierda, en el lado izquierdo del segundo Hostia, hostia, paciencia A la este, o sea, aquella Segunda estantería, a la izquierda Ahí Ah, aquí Aquí está la misión Más armas La madre que me parió Tercera estantería de la derecha A la sur de la primera planta Hey, Vice Sí, chico ¿No eres todos poderosos? ¿No puedes simplemente, ya sabes Usar magia para... Aquí estamos Vale, vamos a hacer esto Yo que sé Me da curiosidad Ah, solo dos Ah, bien Bastante bien Bastante fresco Solo dos libritos Ha sido Ha sido easy Easy Vale, he dicho La puerta sur Al final Sí que le Acaba rodando Todo el rato Cuando no estás usando El jabato Vale Este quería que fuera A la A la aldea de la arena Vale La fachada Aquí la fachada Sin 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 rodar O sea, puedes correr Pero no puedes rodar Ah, no es por aquí No puedo, eh No puedo rodar No puedo rodar Si peleo Voy a rodar Tampoco me pueden pegar Creo Vale No sé si puedo saltar No me atrevo a hacer nada Ya dije que haría Una de estas Emisiones secundarias Pero no lo he hecho Mira que estamos A hacer esta Necesitamos algo Para poder ver A través de la niebla Hay algo allí Es que cuando me meto La niebla Me dice que no Que no puedo Cuidado con los lobos Ah Ayúdame Caine No Venga ya Que puta Que puta Coneazo Putos lobos Es que no puedes rodar Tampoco Entonces No puedes más que matarlos Bueno Ya tontería Ya volvemos Y ya está No lo voy a volver a hacer Me da mucha pereza Nada más aquí no hay jabalí Creo que he intentado Las colas de lagartija Para algo No sé si eran de lagartija O de O de rata Sé que hay de los dos tipos Dale Caine Pues no era esta puerta ¿Dónde era entonces? Me había dicho cerca de la puerta del sur ¿No es esta la puerta del sur? Ah Pues claramente no Debe ser aquella Es más divertido Ir así que corriendo O sea Quiero decir Aunque sea solo por La sensación sí que es que vas más lento Tengo dinero para comprarme Mata bestias este No Puedo vender Porque tengo un montón de cosas Que no sé para qué valen O sea No sé si estas cosas Tienen valor Más allá de O sea Como componentes O lo que sea ¿Sabes? Ah Aquí ¿Emil? ¿Emil? ¿Qué haces aquí? Niño ¡Eh! ¿Qué es? ¿Qué ha pasado? ¡Este es de tu lor Este es de tu drama Me encantaría donde decía Kainé La chica que habla de la Nier Se ve que es muy dulce Y dice cosas bonitas No parece ser enfermo Creo que es solo fatiga No puedo imaginar Cómo difícil Debería haber sido De correr todo este camino Sin vista Hombre Todo este camino Ah bueno Sin ver Bueno Yo qué sé Pero son las arañas ¿Cómo? Bueno La habíamos curado ¿No? La visión Había un libro Por ahí O algo así Ahora eres tan débil Ves el movimiento Tiene tanta presión Oh Dios Hay tantos De ellos Uy 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 Las cerdas vienen Oh Verdad Suena como Están ya aquí Vamos 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 Perdón Quédate ahí Popola Uh Mi forma de año Seis el 2 de 2008 Un nuevo glicos Ha rumbado Se ha querido Se han fallecido 5000 personas ¿Y eso? Hostia ¡Dete! ¡No va a durar! ¡Uh! Ves Tanto Es como de runas ¿Desde cuándo las? Esto está cerrado, vale ¡Eh! Tú quédate en tu casa, eh ¿Cómo es esta canción? ¡Uh! Pues no lo ves ¿A quién le están pegando? ¡Tenemos que detenerlos antes de destruir la ciudad! Dispártame a los pequeños más rápido que puedas ¡Solver! 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 ¡Oyuyuyuyuy! ¡Ese es nuevo! No es el dragón. O sea, no es otro nuevo. ¿Y cómo se le pega a ese? Los armas son vulnerables cuando se ataca. ¡Encontre la abierta para tu ataca! ¡Estoy trabajando en ello! ¡Ah, el mando! ¡Qué bien! ¡Hombre, estaría guapo! ¡Si no le hago nada! Ahora enveneno con esta mierda. ¡Eh! ¡Ahí estás! ¡Estos poderes te los inventas, eh! ¡Pero si me voy a dar otra la mano! ¡Ah! ¡Bien! ¡Eso no es bueno! ¡Eso no es bueno! ¡Eso no es bueno! ¡Eso no es bueno! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Ah, vale! ¡Suscríbete al más rápido que puedas! ¡Perhaps su interior es más vulnerable! ¡Woo! ¡Y luego agarra algo de magia en su boca! ¡Vamooos! ¡Ah! ¡Vamos a ver dónde se va! ¡Mi catleta está! ¡Eso no se ve bien! ¡No podemos dejarla llegar a la biblioteca, no importa qué! ¡No! ¡Pelotillas! ¡No se si es que ha haciado daño! ¡No se si es que ha haciado daño! ¡Ah! ¡Hola! ¡Por第 próxima miedo! ¡Suscríbete al otro lado! ¡No que lo crees! ¡Maldito no puede alltså! ¡Esta es en la casa! ¡Esto no funciona! ¿Entonces, qué hacemos? ¿Tienes un buen tiempo? ¡Vamos! Hombre, el punto es que la disonancia es que nosotros vemos una barra de vida que va bajando, pero aún así es como, no, no podemos vencerle. Se va a ir hacia la biblioteca. ¡No! ¡Esto es donde está Yona! ¡Varás a morir hoy, mierda! ¡Mierda! ¡No, ven ahora! ¡Esto no es una palabra real! ¡Estás cerca de ahí! ¡Puede apuntando! ¡No lo veo! Parece que te has aprendido cómo subir esa cosa. ¡Estoy feliz que lo has notado! Ah, vale. Es lo típico que tiene que pasar algo para poder matarlo. Tiene que subir o algo similar. Pero ya no lo puedo pegar más. ¡Está a cero! ¡Me mienten! ¡Me mienten! Ahora. Ah, mola como usa sus poderes. ¡Ah! ¡Que mal está vivo! ¡No me he fijado! Ah, ya no! Ah, azán... ... ¡Suscríbete! ¡Oh, no! ¡La llave está en la biblioteca! ¡Jonah! ¿Cómo? ¿Cómo está Emil? ¿Estás bien? No puedo seguir luchando así. Tengo que. No hay otra opción. ¡Oh, es verdad que tengo este! ¡Ay! Y se va por el mando. Que tengo este poder que vale bastante, que es una espada que gira. ¡Beso! No hay otra opción. No hay otra opción. Así que no puedo simplemente sentarte alrededor y dejarte luchando mientras quedo detrás. Emil... ¡Pero no me mueres. ¡Me encanta, Kaine! ¡Vamos a cuidar de estos huesos! ¡Me gusta! ¡Es verdad que sí! ¡No hay otra opción! ¡No hay otra opción! ¡No hay otra opción! ¡Sí! ¡No hay otras opción! ¡Yo tengo que! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Yo tengo que ! ¡No! ¡Pero que va a estar vivo! ¡Ah! ¡La cabeza! ¡No! So he is alive A busca de mil Las ha traído Las ha traído de las actividades Uh, la boca Claramente la boca ¡Oh! Mira, tiene como tentacurillos ¡Oh! 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 ¡No! Me lo ha descasteado además ¿Qué ha dicho? ¿Que nos vayamos al sótano? Ok ¡Oh, no! ¡Oh, no! Tiene pinta, ¿no? ¡Oh! 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 A ver, tengo un plan. Convoco a esto. Ah, vale, es acumulativo. A ver si se me olvida. Qué mal, que me vas a usar los candelabros, quiero decir. Ah, de la sangre del suelo. Perdón. Ah. ¿Es el chiquilín? ¿Es el chavalín? ¿Es el chaval? ¿No? Eh, lleva un libro negro también. Es tu versión... Si no, eres tú en chungo. Salen de la sangre. ¿Por qué salen de la sangre en concreto? O sea, de la sangre. Oh, se arrodillan. Uf. Mira, lleva un libro negro. ¿Es el líder de estos criaturas? No, 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 no. ¡Escala la puerta! ¡Me he visto! ¡No! 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 No! ¡Esto es que entramos con nosotros! ¿sabe? Son libros, recordémoslo. Do you remember our ultimate goal? Our ultimate goal? White and black shall fuse to one and set free shades to the world. Fuse us? No, I cannot. I will not. I will never. Your chance encounter with this boy. Your collection of the sealed verses. It was all set in motion by the Shadow Lord himself. No. Lies. The time has come for us to create a new and perfect world. We shall become as one, you and I. Become one. Vice! You dumbass! Kai... Mei. Start making sense, you rotten booker, you're going to be sorry. Maybe I'll rip your pages out one by one. Or maybe I'll put you in the goddamn furnace. How can someone with such a big smart brain get hypnotized like a little bitch, huh? Oh, Shadow Lord, I love you, Shadow Lord. Come over here and give Vice a big sloppy kiss, Shadow Lord. Now pull your head out of your goddamn ass and start fucking helping us! Wow! I am one with the Shadow. Huh? Bitch. We Grimoires exist to create in this world a new and just paradise. We must unite, the world demands it. Paradise. We are so close to realizing it. Please don't go, Vice. Yona. Yeah. It's okay. I understand. I understand if you forget us. But... But... I won't forget you. I'll remember you. No matter what. I'll keep the memory of Grimoires, Vice alive forever. What the fuck? And that's... That's not all I'll do. You hear me? I'll chase you to the end of time. And I'll bring you back to us. Menos... Que conocemos desde hace? No, Vice, please. Please, come back. Damn it, we need to stop him. If we don't do something, that black book will absorb Vice. No, estamos viendo a... A Nier. Black. Vice. Black. Vice. Yes. Now, we shall unite in common purpose. Then the world can finally bear witness to our true... Estos van a ser la... Ambos... Dos partes de la aberración. O algo así. Vice. Luz y sombra, ¿no? Como... Gin y Jan. We... We've got to... A Nier. ¡A la última vez! Mi nombre es Grimoire Vice y no es abrió ¡Vice! ¡Vice! Me voy a ver, Kaine Aunque no creo que nadie me acusó me of being a little bitch before And you, we meet again Vice, you okay? I believe I could ask you the same question right now Impossible We must unite We must become as one I don't like you And I want nothing to do with you Besides, I have my companions You're back Of course, they're weak and they whine when I leave Vice It's almost too much trouble But they are my friends I shall fight by their side Now and forever Vice Thanks Como mola con la katana, eh Que da super bien Hay que pegarle a este Porque tiene a mi hermana O no he de pegar Te habéis previsto Todos los poderes mágicos Nuestros memorias todavía están ahí ¿Cómo se puede ignorarlas? Quizás deberías haber escribido en mis margens Ah, el mando Vamos a empezar de dispatch de la proximidad Uf Como mola esta de sesión I can't use my magic ¡El fiend ha robado los versos abiertos! ¡No se le puede dar! ¡Oh, oh, oh! ¡Es necesario más que eso para hacernos flinchos! ¡Y tú eres el último que hay, Noir! ¡Orrr! ¡Me atrasa por mi propio nombre, maldito! ¡Otro que tal! ¡Ha recuperado su poder! ¡Ha recuperado su explosión oscura! ¡Ah, me las devuelve! ¡No, no a mucho más que yo! ¡Nobre un poco más que yo! ¡Tú eres el último que hay! ¡Qué te parece que me ha crettamente! ¡Creo que me quieres, no te puedes! ¡No te puedes! ¡No te puedes! ¡No te puedes! ¡No te puedes! ¡Pues no te puedo dar! Ah, y si que se le puede pegar Para desinmune a la magia Danza oscura Mano oscura Fantasma oscuro ¡Uuuh! ¡Hostia! Mano oscura El muro no lo sabe ni a solo a mi ¡Vamos reclamar mi poder! ¡Vamos! 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 ¡Esta biblioteca no va a durar durante mucho tiempo! ¡Vamos! ¡Tenemos que terminaría más! ¡Quiero que te despegue! ¡Muy bien! ¡No! 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 They will understand in time !" ¡FT! ¡No! ¡No! ¡¡ education!! Seguro que sois super importantes lixu O ella es un receptáculo de algo Estamos viendo un poco el análogo Pues se ve que parece un poco Al menos ahora Un paralelo Esta escena y tal Un paralelo a Drackengard Porque Su hermana ha sido raptada Él ha hecho un pacto Con un poder maligno A ver, muy cogido con pinzas Pero bueno Claramente no No, frambuesa Y el de abajo ¿Y el de abajo qué? Perdón chicos Creo que esto es todo Para mí también Perdón ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado a Kaine? ¿Emil? ¿Sí? ¿Sí? Quiero que... Quiero que me petrifieras. Puedes usarme para mantener esta cosa cerrada por ahí. ¡No! ¡No puedo! Kainé... ¡Para! ¡Es cierto! ¡Es suicidio! ¡No puedes hacerlo! Tus poderes existen para proteger a otros, ¿verdad? ¿Kainé? Solo hazlo, Emile. Pero... Si no, se romperá esta puerta. No... No sé qué hacer. No se... Tiene pinta de ser la obvia. Será uno de los finales, hacer la otra. Será uno de los finales, hacer la otra. No voy a llorar. ¿Vale? Estos se conocían de antes, seguro Uyuyuy ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡No! ¡Oh, oh, oh! Espera por mí, Yona. Espera por mí, Gainé. Yo... 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 Yo llamo... Chicos, ponte la venda otra vez, por favor. No sé por qué se valentiza. Pero ponte la venda otra vez, por favor. Me da miedo. ¿Quieres guardarte por eso hasta este punto? Hombre, pues estaría bien. Mi enfoque tecnológico... De coloración blanca. Nuestras opciones es imperfecta. No es motivo para dejar resultados positivos. Jolín, quiero leer esta mierda, pero no me deja. ¡Cinco años más tarde! ¡Cinco años! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuándo un juego hace eso? No sabía que había un timeskip. No sabía que había un timeskip en este juego. ¡Hostia! Son guerreros. Pero, entonces, todas las misiones que tenía secundarias ya no las puedo hacer. ¡Hostia! Han pasado cinco años. No creo que la señora esta... ¡Hostia! Yίας! ¡ NOA! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Enough, horseplay! ¡Papala! ¡Papala! ¡No, no tengo el... ¡A ver! ¡Ah! ¡Siguen ahí! Ah, sí, siguen ahí Un momento Deshacer, no sé qué es deshacer Yo quiero la vorágine esta ¿Qué está? ¿Qué está? No me gusta la espada lenta Hostia, me gusta esta lagging He cambiado el actor de doblaje O sea, la ciudad ahora no es segura Ya bueno, gracias por contármelo Joder No hace falta que le digas eso al jugador Vaya Siempre parece useless, ¿no? ¿Habréis empezado a salir o algo? No creo, ¿no? Te has hecho súper edgy Eso es lo que te ha pasado en estos cinco años Pues no sabía Ya digo, cero, ¿eh? O sea, no tenía cero idea del temesquipo Hostia, vamos a ver a Kainé ahora Nadie ha podido reparar esto en cinco años Nadie ha podido recoger las cosas del suelo en cinco años ¿En serio? Cinco años, ¿eh? Que sí, que nadie va a quitar a esto Porque el bicho seguirá ahí dentro Pero, pero, chico Hay piedras en el suelo Quiere decir Si cada día que pasas Coges un cascote de finatro Limpias Qué despropósito, ¿eh? No me lo creo, ¿eh? Cinco años, increíble, imposible Perdón Uh Habla de la... Es que siempre pienso que todo habla de la aberración, ¿no? Yo todo el rato quiero pensar que esto se conecta con Drackengard Quizá excesivo Ah, esto habrá salido ahora Un bicho nuevo No, no ha cambiado No creo que veas Que estéis saliendo Parece exactamente idéntica ¿Qué ha pasado? Quiero decir Es que no me lo creo Porque todos los... O sea Para nosotros han pasado cinco años Pero para esta gente O sea, para nosotros ha pasado un minuto Para esta gente de cinco años Entonces no tiene sentido Que hagan comentarios de ese estilo No hace falta que digas esto Ok, ahora me estás embarazando En cualquier caso, aquí Esto es de Emil Hostia, Emil Hola, Nier Soy yo, Emil Pero no es que te habéis quitado todo el tiempo ¿Cómo estáis, Vaisy y tú? ¿Sigues usando esas palajas de acción que todo el mundo se sienta tonto? Seguro que sí En fin, el caso es que todavía encontré un registro Que podáis ir a curar la precificación de Kainé Temporía pasarte por aquí De hecho un vistazo Gracias, aquí te espero Bueno, bueno Quizás el tiempo ha llegado Para salvar a Kainé ¿Qué diablos? Yo creo que esto significa que te vas a ir a la ciudad Lo siento Sé que las palajas han sido raras últimamente Está bien Vamos Chao Vale Pues lo vamos a dejar aquí Porque creo que es el momento exacto Hemos vivido grande Y hemos visto el otro lado del Del time skip Para ver que ahora las cosas han cambiado Nier tiene más tipos de armas A ver, no solo hay espadas cortas Hay lanzas y espadones Esto mola Al menos el moveset está guapo Ahora Pues nada, lo vamos a dejar aquí Vamos a guardar Y próximamente más Ah, un salvatore hasta la próxima Adiós